Cuando se manipulan imágenes digitales, una de las necesidades más comunes por la cual se recurre a Photoshop es quitar elementos indeseados de una imagen. Puede tratarse de personas o cosas que por una u otra razón no deben figurar en la imagen. Vamos a estudiar primero un caso simple y luego progresaremos a un ejemplo en el mundo real. Para este tutorial deberán bajarse las imágenes necesarias desde internet, las cuales podrán conseguir siguiendo el link que verán en pantalla un poco más adelante. En la primera imagen, un cliente quiere eliminar el furgón de la imagen y dejar visible solo un campo prístino. La segunda imagen a restaurar, el cliente envió una obra de arte abstracto a la cual accidentalmente le han puesto encima una taza de café. Quitaremos la mancha de café seleccionando el área manchada y rellenándola con el color de fondo. Comencemos por buscar en internet la imagen del campo con el furgón. Para copiar la dirección pueden pausar el video ahora mismo y descargar la imagen. Abrimos el navegador de nuestra preferencia. Y en la barra de dirección escribimos la dirección para descargarse la fotografía. Y por último presionamos la tecla ENTER. Cuando se abre la página de descarga ubicamos arriba a la derecha el botón para descargar la imagen. Hacemos clic y seleccionamos Direct Download o descarga directa. Si aparece un diálogo invitándonos a abrir cuenta en Dropbox lo ignoramos haciendo clic en No Thanks y procedemos a la página con la imagen. Recomiendo descargar la imagen al escritorio para que sea mucho más fácil de ubicar. Una vez descargada la imagen furgón campo voy a abrirla con Photoshop. Estando en Photoshop voy al menú Archivo, selecciono el comando Abrir, me dirijo al escritorio, selecciono la imagen furgón campo y hago clic en el botón Abrir. Una vez abierta la imagen, tomemos un momento para decidir el plan de acción para eliminar al furgón y dejar un campo limpio y sin distracciones sin que se note que hemos retocado la imagen. En esencia vamos a clonar un área limpia de la imagen, lo suficientemente grande como para eliminar el furgón. Nótese que dije clonar y no copiar, pues copiar y pegar es un método muy burdo que deja en evidencia que la imagen ha sido retocada. En cambio que clonar toma una muestra del área que se necesite y la deposita en otra área. Al mismo tiempo Photoshop suaviza los bordes del área clonada y en general trata de fundirlos armoniosamente con el área a reemplazar en el fondo. Comenzamos tomando la herramienta tampón de clonar y movemos el cursor sobre la imagen. Observen que el cursor se ha convertido en un círculo sobre la imagen. En algunos casos será una cruz con un punto en el centro. Este cursor representa el tamaño del área a clonar y su tamaño puede controlarse en la barra de opciones. Fíjense que en el campo tamaño tengo un deslizador con el que puedo aumentar o disminuir el cursor sobre la imagen. Con un número pequeño el cursor será relativamente pequeño, mientras que con un número grande el cursor será grande. También puedo ingresar un número como 300, luego pulso la tecla ENTER y se fijará el tamaño de mi herramienta de clonar. Detengámonos aquí un momento para discutir cómo funciona el tampón de clonar. Para que el retocado de la imagen sea lo más perfecto posible, debemos indicarle a Photoshop el área del cual queremos tomar una muestra del paisaje que esté limpia y sin furgón. Esta área debería ser lo suficientemente grande como para cubrir al furgón en la menor cantidad de pasadas de pincel posible. Luego necesitamos aplicar la muestra que hemos tomado sobre la imagen del furgón hasta que ésta desaparezca. Así que en resumidas cuentas, para clonar debemos hacer dos cosas. Primero, tomar una muestra y segundo, cubrir el área a retocar con la muestra. El tampón de clonar tiene dos modos de acción. Es decir, puede tomar muestras y puede depositarlas. Voy a asegurarme de tener seleccionado el tampón de clonar. Cambio el tamaño a 300. Y por ahora voy a ignorar la dureza. Para tomar la muestra, presiono y sostengo la tecla Alt, con lo cual el cursor cambia de forma, indicando que está listo para tomar la muestra. Ahora hago clic y tomo una muestra del campo entre el árbol y el furgón. Porque esta área se va a reproducir muchas veces. Y lo hago aproximadamente a esta altura. Clic. Ahora puedo soltar la tecla Alt y el cursor tampón se vuelve otra vez un círculo, indicando que está listo para depositar la muestra. Muevo el cursor hacia el frente del furgón y hago clic más o menos a la misma altura a la que tomé la muestra. Sigo haciendo clic horizontalmente y voy depositando la muestra hasta que el furgón ha desaparecido por completo.